No estuve atento, no me arrepiento, me he de reír, roto por dentro Oro y marfil, hueco al opuesto, cera y candil, ardo en silencio Dame tu amor, como un exceso, soy un fakir, clávame a besos Sin condición, saldré ileso, hazme feliz, tan solo beso Quiero leer todos los libros del mundo en tan solo un segundo Mientras los locos inventan nuevas formas de soledad Cambio de color cada momento, frío y calor Si no te tengo, sigo siendo el rey, me dobla el viento, sí Larguémonos de aquí, si me haces sonreír, seré fiel hasta el fin No estuve atento, no me arrepiento, me he de reír, roto por dentro Oro y marfil, hueco al opuesto, cera y candil, ardo en silencio Vuelvo a empezar, esquivo el tiempo, vuelvo a fallar, no me lo aprendo Prueba y error, es mi tormento, si no hay razón, yo me la invento Quiero leer todos los libros del mundo en tan solo un segundo Mientras los locos inventan nuevas formas de soledad Cambio de color cada momento, frío y calor Si no te tengo, sigo siendo el rey, me dobla el viento, sí Larguémonos de aquí, si me haces sonreír, seré fiel hasta el fin Cambio de color cada momento, si no te tengo, sigo siendo el rey, me dobla el viento, sí Larguémonos de aquí, si me haces sonreír, seré fiel hasta el fin Gracias por ver el video